Hola chicos 141 En un triángulo rectángulo la razón de los cachetos es un medio o como de 1 a 2 Haya la razón de los segmentos en que la altura divide a la hipotenusa Hoy redactamos un poquito diferente, hoy ya habíamos dicho en los que la altura divide a la hipotenusa, pero es igual porque el que hace de relativo de pronombre relacionado es el los, es el que Curioso No voy a meterlo con la nariz Lo que más Vamos a dibujarlo La razón de los catetos es un medio Bueno Y además nos habla de los segmentos en que la hipotenusa queda dividida Por lo tanto tenemos que elegir esa modalidad del triángulo rectángulo Triángulo rectángulo que está aquí La altura los segmentos los segmentos M y N y lo único que nos dice es que esto y esto están en relación de 1 a 2 vamos a poner vamos a poner aquí el A o el B y el C y la hipotenusa la llamaríamos la A y a esta la H sabemos sabemos que este modelo que tiene tres triángulos que son el grande o padre que llamábamos el pequeño y el mediano y los tres eran semejantes por tener los ángulos iguales eso ya lo habíamos demostrado y no lo vamos a demostrar ahora ya pero podemos decir o establecer por lo tanto si son semejantes las semejanzas las semejanzas siguientes Hipotenusa del pequeño será A su cateto pequeño hipotenusa del pequeño será A su cateto pequeño B es AM como hipotenusa del mediano C hipotenusa del mediano C será AM lo único que sé de todo este enunciado es que el cociente entre B y C es un medio oye aquí no lo tengo bueno si lo puedo tener mira cambia la M por la C que se puede cambiar perfectamente ya lo sabes entonces yo digo B es a C como M que sube es a N y como B entre C es un medio M entre N también es un medio que significa que si respondiese a la escala real esto sería la mitad que esto M sería 1 y N sería el doble de M dice haya la razón de los segmentos en que la altura divide a la hipotenusa pues ya la hemos hallado ya la hemos hallado nos habíamos despistado y ya lo hemos encontrado sin creer ¿eh? un segmento M es al otro segmento como uno es a dos respuesta la razón entre los segmentos es un medio así de fácil hasta luego